Yo sigo acá, nunca más te veo No nos dejo de extrañar Y cada vez más nos he hecho de vernos Dime cómo estaba, dime por favor Que están en mi mente Y de mi amor a un par No hay más que a cantar Bebé, no se puede Cuando se vas Y de mi amor a un par Si yo te voy a volar Poder creer a la siesta a tu lado Dime cómo está, nunca más te vas a matar Y yo sin pensar, te digo que pronto Dime cómo está el corazón Hijo de mi alma estoy grabando Dime cómo está el bebé, ese pequeñín Que tanto yo soy Dios Si no pudiera tener, mirarlo crecer Que es lo que deseo Dime a tu hermano Decir que Dios fue para sustituirte Para bailar ese más que prometí Antes de mí Cuando se vas a morir Cuando se vas a morir Y me pierda los labios Si me quieres a morir Poder creer a la siesta a tu lado Cuando se vas a morir Cuando se vas a morir Y me pierda los labios Si me has salido Y me pierdo pronto Y además de mi corazón Y por mi alma estoy grabando Y arriba el TRF